¡Dime algún dicho! Rebequita, qué bonito tu cabello. Oye, te ha crecido muchísimo. Me pusieron extensiones en la estética de la plaza. Ay, eso debe salir re caro, ¿no? Hasta parece tuyo. Ay, la belleza cuesta, doña Mirna. No, pues eso sí. Bueno, usted también tiene su cabello muy bonito. Hola, Rebe. Hola. Perdón por tardarme, pero todavía estaba en pijama. Pues como te ves, ni parece que te la quitaste. Ay, mamá. Siempre me estás criticando. Pues si te vistieras como mujercita y no como marimacha, otra cosa sería. Así no vas a pescar a un hombre que valga la pena. Ay, mire, no se apure, doña Mirna, que... Ay, yo luego le doy unas clasecitas. Vámonos. Ándale, vamos. Con permiso. Ay, ya ándale, amiga. Ahora, si no te quieres poner uñas, pues al menos no andes con manos de albañil, ten. Ándale. Es que en serio que entre tú y mi mamá ya ni la muelan. Además, ni sé cómo pintármelos. Ay, ensayo y error, amiga. ¿Te gustaron? ¿Te gustaron mis trapitos? Ay, ¿a poco no están bien bonitos? Pues sí, pero como que están para ir a la playa, ¿no crees? Ay, 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 ¿qué voy a hacer contigo? A ver, una foto. Ven, para acá. Ahí está. La voy a subir a mi cuenta. Oye, ¿de dónde sacaste el dinero para comprar este celular tan bonito? ¿Y esas cosas? Ay, ¿en serio quieres saber? No vaya a ser cierto lo que me dijo Marieta, ¿eh? De que tu novia anda en esas cosas. A ver, no seas mojigata como tu prima a la pelos de elote. Yo no tengo la culpa de que me quieran poner más guapa de lo que ya soy. Pero Marieta me lo dijo en buen plantel. Ay, pues que Marieta se dedique a su vida y deje de andar de chismosita. Mira, aquí venía cada verano y ya ni quien se acuerde de ella. Pam, eres muy bonita. Y por estos rumbos, eso es oro puro. Ay. Ay, don Tomás, ¿por qué me asusta así? Yo soy el que se asusta. Estás desatendiendo el negocio. ¿Qué tanto ves en tu celular? Ah, pues mire, ella, la de la derecha, es mi prima Pamela. Es del pueblo de mi mamá. No, desde chiquitas nos llevamos muy bien. ¿Y la otra quién es? Ah, la otra se llama Rebeca. Y la verdad es que nunca me cayó bien. ¿Por qué? Porque es buchona. ¿Por qué? Buchona. Bueno, así se les dicen a las novias de los narcos en mi pueblo. Ay, caramba. Eso es muy peligroso. Pues sí. Y tan jovencita que está. Se dejan apantallar por unos cuantos billetes y porque les dicen mi reina y esas cosas. Pero mire, como dice el dicho, el oro hace poderoso, pero no dichoso. Muy, está bueno. A ver. ¿Tendrás un bolillito? ¿Una tortillita? ¿Y con qué dinero quieres que lo compre? Si para la miseria que dejas en esta casa apenas se alcanza para esta porquería de comida. ¿Por qué tienes que ponerte siempre así? No hay un solo día en que no me reclames. Yo me parto el lomo diario haciendo mecánica para salir adelante. Ay, por lo menos deberías de darte una bañadita. Apestas. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que lo que dices duele? Lastima. Ay, ¿quieres que te preste la servilleta para que chillese a gusto? En cambio, los maridos de mis primas, esos sí son hombres y no las tienen tragando frijoles todas. Ya estuvo bueno, Mirna. No tienes ni la menor idea de lo que estás diciendo. ¿O qué? ¿Me lo vas a negar? Ellos sí las tratan como reinas. Acabo de ver a la Yolis, mi prima, y me presumió su troca. ¿Y te dijo de dónde sacan el dinero? ¿Te dijo que sus maridos son unos delincuentes? El oro hace poderoso, pero no dichoso. Pues no me importa lo que tengas que hacer. Estoy harta de vivir así. Maldita la hora en que me casé contigo. Entonces, ¿hoy sí me vas a acompañar? Es el santo del jefe de Marco. Apenas he visto a Marco dos o tres veces. Y de lejos, Rebe. O sea, ¿cómo crees que voy a llegar así a una fiesta? Ay. Ay. Me pareces perrito chihuahueño. Mira, ven. Relájate, que es mi marquito. Ven. Ven. ¡Qué gusto verte! ¡Ay, mi rey! Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no me contestaste los mensajes que te mandé el celular? ¿Me mandaste? Ay, te juro que por estar echando el chal con mi amiga no los oí. Pero mira, te presento a Pamela. Mucho gusto, Pamelita. Por fin te conozco de cerca. Igualmente, Marco. ¿Me tengo que ir, sí, Rebe? Tranquila, tranquila. Pues si yo ya me tengo que regresar a trabajar, tengo que ponerme al cien. Ay, ¿por qué tan rápido te vas, mi baby? Tengo cosas que hacer del patrón. Pero bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Van a ir a la party? Ay, estoy tratando de convencer a esta. Pues ya te dije que no tengo que ponerme, Rebeca. Bueno, ya, tranquila. Es algo sencillo. Es aquí en la cantina del manantial. Mira, yo estoy ahí sin falta, mi amor. Cosita. Bueno. Sí, patrón. No se preocupe, ahorita lo veo. Ahí voy para allá. Arre. Te quiero. Ay, yo también, mi amor. Adiós. Ay. Ay, ahí hay contigo. Pamela. Vamos a la fiesta, ándale. Vente. Ten cuidado con esos tacones. Ay, puedo con estos y con más altos, ¿eh? Órale. Ay, es que la verdad no sé ni qué ponerme. Ya te dije. No seas necia. ¿Sí? Por favor. Buenas tardes, Rebeca. Ay, señor Juan. Buenas tardes. Entonces, ¿me avisas al rato? Sí. Con permiso. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice, eldicho.tv. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.